Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. Como esperas que has seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Eres increíble. Todo poderoso, grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas. Cristo exaltado está. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. You are wonderful. You are so amazing. God, you are almighty, stronger. You are so amazing. Darkness, you defeated. Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Ahora sí, México, un grito de jubilo Sí, Señor ¡Sí, Señor! ¡Vamos! Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¿Cuánto dicen amén? Dice Masú Jehová es escuro Alrededor de mi lugar Y el que levanta mi cabeza Masú Jehová Eres escuro Alrededor de mi lugar Y el que levanta mi cabeza Al que lo crea Levante su mejor grito ¡Sí señor! ¡Yo lo veo! Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición No temeré a diez mil Que pusieran sitio contra mí La salvación es de Jehová Sobre su pueblo sea su bendición ¡Sí señor! ¡Ja, ja! El que lo crea Le diga un fuerte amén ¡Amigo! Masú Jehová Eres escuro Alrededor de mi lugar Mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡Sí señor! Masú Jehová Eres escuro Alrededor de mi lugar Y el que levanta mi cabeza A ver que salga todo el pueblo Masú Jehová Eres escuro Alrededor de mi mi gloria Y el que levanta mi Levantando tus manos al Señor Dígale Masú Jehová Eres escuro Alrededor de mi mi gloria ¡Vamos! Y el que levanta mi Levanta tu grito De júbilo Masú Jehová Eres escuro Alrededor de mi mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡A ver que salga todo el pueblo! ¡Dígalo fuerte! Masú Jehová Eres escuro Eres escuro Alrededor de mi mi gloria Y el que levanta mi cabeza ¡A ver que salga todo el pueblo! ¡Sí señor! Tú eres Mi escudo Mi fuerza ¡Aleluya! Con tus palabras en mí Quiero vivir En tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Veñas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Pon tus palabras en mí Quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vengas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti Si te trata de ti Vivo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti, vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, mi Señor Se trata de ti, mi Señor ¿Qué más puedo tener? Si en ti tengo todo No hay nada que me llene más Que tu dulce presencia Nada me satisface más Nada me satisface más Mi todo eres tú Jesús Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios Y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti Todo viene de ti Todo vuelve a ti Jesús 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 ¿Qué más puedo pedir? Si me diste todo ¿Qué más puedo tener? Si en ti tengo todo No hay nada que me llene más Que tu dulce presencia Nada me satisface más Y todo eres tú Y todo eres tú Quiero darte mil gracias Porque eres Dios Y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti Todo vuelve a ti Quiero darte mil gracias Quiero darte mil gracias Porque eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo llegue de ti, todo duele a ti Jesús Jesús No necesito nada más Solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo, más de Cristo No necesito nada más Solo quiero a Cristo, más que Cristo No necesito nada más, solo quiero a Cristo Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti, todo vuelve a ti Quiero darte mil gracias Por quien eres Dios y tu eterno amor Quiero darte mil gracias Todo viene de ti, todo vuelve a ti Jesús ¡Gracias Jesús! ¡Jesús! Jesús Mil gracias Jesús Mil gracias Amén Vamos a proclamarlo hoy Vamos a declararlo hoy Aleluya Escucha Oh Dios Mis palabras Considera Mi Gemio Gemio Está atento A la voz De mi clamor Rey Mío Y Dios Y Dios Mío De mañana De mañana Me presentaré Delante de ti Oh De mañana De mañana Oirás mi voz A ti Lloraré De mañana De mañana De mañana De mañana Delante de ti Delante de ti Escucha Escucha De mi clamor de mi clamor Mi clamor De mi clamor A ti lloraré, sí, Señor De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y esperaré Levanta tus manos y dile al Señor de mañana De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz, a ti lloraré A ti lloraré, sí, Dios De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz y esperaré Levantando tus manos, canta conmigo al Señor La, la, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Bendeciré, en tu nombre Señor, en tu nombre Señor Yo confiaré, por siempre en ti, y siempre en ti Jesús Hoy me vuelvo a ti, y donde todo comenzó, cuando tu amor me libertó Jesús, tu sangre me limpió, y nada ha sido igual Señor, desde que yo te conocí Jesús Bendeciré, en tu nombre Señor, en tu nombre Señor Tu amor quitó, todo mi dolor, todo mi temor Jesús Cerca Es lo que anhelo Cerca Es lo que anhelo Cerca Es donde quiero estar De ti Jesús Es donde conocer Jesús Jesús Hoy me vuelvo a ti, y donde todo comenzó, cuando tu amor me libertó Jesús Jesús Tu sangre me alentó, y nada ha sido igual, no, desde que yo te conocí Jesús 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 Él es el poderoso de Israel Su voz Su voz Su voz Su voz El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Jesús Abatido Abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar Pudiera tocar Sus manos Libre Sería Yo sé Si tan solo Si tan solo Tocara el borde de su manto Si tan solo Pudiera oír Su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre Sería Yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Necesita Una mirada de mi salvador Y si tan solo Tocara el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Si tan solo Pudiera tocar Tus manos Señor Libre Sería Yo sé Yo sé Porque delante de ti Solo soy alguien Que necesita Un toque del maestro Para ser Para ser Liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Que necesita Una mirada de mi salvador Si señor Solo necesito una mirada tuya Dios Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser Para ser Liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Su nombre Es Jesús Levanta tus manos Y recibe a Dios Recibe a Dios Oh si Oh si Recibe Recibe Él esta aqui Él esta aqui Recibe Oh si Pero conmigo Porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser Liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Una mirada de mi salvador Su presencia corre como un rio En este lugar Es poderosa su presencia aqui Quiero adorar Quiero adorar Y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Que Quiero habitar En tu preciosa intimidad Y estar rodeado Por la gloria De tu nombre De tu nombre Oh Jesús Seré 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 En el poder De tu presión Sombre 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 Oh Oh En el poder En el poder Quiero habitar En tu glorioso En tu glorioso intimidad En tu glorioso intimidad Y estar rodeado por La gloria de De tu nombre 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 Atrapado por tu rio Poderoso Y atrapado en la corriente De tu santidad Y ser que libre Seré Ser que libre Seré Ser que libre Seré En el poder De tu presión Sombre Aleluya 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 Sé que libre seré, sé que libre seré Y atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu sanidad Sé que libre seré, sé que libre seré En el poder de tu presión Solo un re Oh Oh Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mi Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Amor En tu sombra me escondiste Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Y eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Se ha convertido en mi hogar Se ha convertido en mi hogar Ha sido mi refugio, Dios Ha sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón La razón debe existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir Sin ti no puedo yo vivir Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Aquí, aquí, aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia En tu presencia Ha sido mi refugio, Dios Ha sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tu mi salvación A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi refugio A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús y solo tú eres mi esperanza Habito al abrigo del altísimo Yo moro bajo la sombra del omnipotente Dios Yo habito al abrigo del altísimo Yo moro bajo la sombra del omnipotente Dios Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, si estás conmigo Dios Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, yo lo sé Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará, si estás conmigo Dios Nada me faltará, si estás conmigo Dios Amén.